Vamos a Chile, ahí está un actor chileno que ha triunfado en nuestro país, reconocido y que ahora vuelve a su país para trabajar también. Benjamín Vicuña, ¿cómo te va? Guillermo Blán te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer hablar con vos Benjamín, te agradezco el contacto realmente, porque profesionalmente todo el mundo se preguntaba por qué dejaste un éxito como farsante, que realmente es uno de los unitarios que mejor, de las tiras, perdón, que mejor marcha en la televisión argentina y porque tenías un compromiso en tu país, ¿no es cierto Benjamín? Sí, bueno, la verdad que primero que nada agradecer por supuesto la oportunidad que me han dado en Argentina de poder seguir trabajando, conociendo al público, que la verdad que es una revelación, tanto en el teatro como en la televisión. Luego este proyecto, como dices, tuvo bastantes modificaciones desde ser un unitario, como lo mencionaste, hasta más tarde ser una tira, y en ese sentido también hubo fechas y cosas que fueron modificándose como el mismo formato. Y de ese sentido, mi participación siempre estuvo planteada y acotada en unos meses, y para buena fortuna o no, no sé, el personaje, la historia, la trama también, yo reconozco que yo creo que nos sorprendió a todos un poco cómo fue prendiendo, cómo fue encariñándose el público con esa historia. Y la verdad que más que un compromiso, sí, un compromiso, un contrato, yo para mí era imposible, soy una persona también de palabra, y más allá del éxito y la tremenda satisfacción que estaba viviendo en Argentina, tengo este compromiso, que era una segunda temporada, un programa que es un unitario que yo quiero mucho, así que bueno, nada, tampoco, tampoco hay que darle tanta gravedad en mis solemnidades, son cosas que suceden, me quedo con el cariño, con lo que conocí también a mis compañeros, un tremendo elenco, un gran éxito, y estoy seguro que es un personaje que va a estar ahí, y la tira, por supuesto, va a seguir creciendo, va a seguir sorprendiendo con unas tramas, con más personajes, y bueno, es así. ¿Qué escenas tuviste, eh? Escenas fuertes. ¿Cuestan hacerlas? Sí, era parte del riesgo, ¿viste? Y creo que se asumió bien, y lo viví lo más intenso y profesional posible. ¿Quizás haya sido lo más atrevido de tu carrera en televisión esto? ¿Las escenas con Julio Chávez, la intimidad con Julio Chávez? O sea, depende del punto de vista, yo en general, en mi carrera, intento asumir riesgos como actor, creo que ahí radica el vértigo y también el desafío, el oficio, y de ese punto de vista, ya sea proyectos que tengan que ver con, no sé, en este caso, con la condición, con el punto de vista del personaje, o ya sea proyectos que significan algo, en términos políticos, siempre trato de ponerlo en un lugar que para mí signifique, por supuesto, un desafío. Y trabajar con Julio, y con este elenco, con Daniel Barone, y bueno, con Adrián, la verdad que fue un placer. Se trabaja de forma muy profesional, muy seria, y abordamos creo que la temática con mucha dignidad, con mucha comprensión, con altura de mira, y eso se agradeció no solo a la audiencia, sino que también a la crítica y todas las personas que generaron este fenómeno. Te costó cumplir tu palabra con la gente de Chile, porque acá no te querían dejar ir, porque realmente eras muy importante en la tira, pero supongo que lo comprendieron, porque ya estaba premeditado esto, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que no solo eso, también estaba en teatro con Daniel Beronese, que es un monstruo del teatro, con Jorge Marrales. Los elegidos. Bueno, la temporada fue acotada de esa manera, y es difícil, en términos sobre todo, la nostalgia que invade, el público también que hizo manifestaciones gigantescas de cariño, tanto en las redes sociales como en la calle. La verdad que fue una decisión difícil, pero bueno, tampoco tenía muchas chances, no estaba a mis manos en un compromiso y un contrato que ya estaba firmado, y en ese sentido uno, en este oficio hay que cumplir. Y por otro lado, también me estoy yendo con la mejor de las ondas, tanto con la gente de Polka, como, bueno, como un profesional, con mis compañeros. Así que en ese sentido, nada, creo que algo, que nada, es más bien anecdótico, y algo positivo desde todo punto de vista, de que uno, es surgiendo problemas, como se puede definir en el fondo. Y yo estoy seguro que, como te digo, que el público va a seguir enganchado a la tira, porque la tira es mucho más que un personaje y es mucho más que esta trama. ¿Y lo que vas a hacer en Chile? ¿De qué se trata, Benjamín Vicuña? Sí, vengo por dos proyectos puntuales. Uno son los archivos del Cardenal, que es un unitario que transcurre en la dictadura militar. Es un grupo de abogados y profesionales que trabajaron amparando y defendiendo a familias detenidas desaparecidas. Es una serie ganadora de muchos premios y una serie que, como te digo, quiero mucho, y es nuestra segunda temporada. También hay un proyecto que es prácticamente paralelo, que es un proyecto con Moody City, con Fox, que es para toda Latinoamérica. Así que nada, básicamente me traslado para encarar estos dos proyectos, que en algunos yo también estoy como productor, entonces tengo una responsabilidad extra. Y eso, eso básicamente es a lo que me vengo a Chile hasta, bueno, hasta ya el verano. Y después hay posibilidades que el año que viene vuelvas a nuestro país para hacer tele, teatro, o te vas a quedar el año que viene en Chile. No, mira, la verdad que estoy, estamos justamente, estamos, digo, porque somos una familia y las decisiones se toman en conjunto, estamos evaluando. Tengo diferentes ofertas para volver a Argentina, tanto en teatro como televisión, cosa que me pone muy contento y, por supuesto, que quiero volver. Yo en Argentina tengo mi casa también, tengo familia, tengo mis amigos, tengo una vida. Así que esto es un hasta pronto, o sea, es verdad venir acá a trabajar y volver, ojalá poder elegir bien. Yo le pongo mucho ojo a las elecciones, a mi lector de mis posibilidades y estoy esperando un buen proyecto para poder volver el año que viene para estar con el público y, bueno, con mi gente allá. ¿Vos sabés que los argentinos, Benjamín, no solo te respetamos como actor, que lo sos y de los buenos y con mucha pinta, sino también porque te llevaste una de las joyas nuestras, tu mujer, Carolina Arduain Pampita. ¿Pampita va a tener trabajo también en Chile o solamente va a ser la esposa de? No, ella nunca, ella es un sujeto independiente, ella tiene una carrera muy fuerte también acá. Claro. Como modelo, como conductora y oportunidades siempre tiene, siempre tiene. Entonces está también viendo qué es lo que va a hacer, pero también este año en Chile, en Argentina, no se le ha dicho plan, si las diferentes campañas que ustedes pudieron ver, fue un año bastante intenso, emocional, y también se agradece un tiempo para estar un poco más tranquila, ella acá en Chile, pero sí está revisando y viendo diferentes propuestas. Lo bueno, en definitiva, Benjamín, es que tampoco se fueron tan lejos, están bastante cerquita nuestro. Claro. Estamos cerquita, estamos cerquita, estamos ahí. Así que ahí nos vamos a estar cruzando. Yo te mando un fuerte abrazo, Benjamín, te agradezco mucho esta conversación, un poco también aclaratoria, para que no queden dudas de tu alejamiento de Polka, que es temporario, porque Polka seguramente te va a volver a contratar, y tu presencia en tu país, donde tenías compromisos ya prefijados. Te mando un abrazo muy, muy grande, y un beso grande para tu esposa, para Pampita, a quien todos queremos aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Guillermo, en tu nombre le voy a dar un beso ahí, ahora que viene caminando aquí mi hijo Beltrán, que me está demandando. Así que, nada, un beso, un beso, un beso, mira mi amor, hola. Un beso grande y saludo y gracias por el respeto y la calidad de tu nota. Gracias, Benjamín, un abrazo. Un beso, gracias.